¡Ay, qué difícil es trabajar y no distraerse con todo el contenido que ofrece Internet! ¡Pero papá, si no tenés trabajo, tendrías que estar buscando uno! ¿No es por eso que me pediste la compu? ¿Buscar trabajo? Es un trabajo en sí mismo. Y un agotador. Me merezco un descanso con videos graciosos de Internet. ¿Qué querés que veamos? Las mejores 100 caídas, momentos incómodos de la tele, chistes de pedos. Deberías distraerte menos, papá. ¡Tranquilo! Yo no me distraigo tan fa... fa... ¡Mirá! Esta página dice que puedo duplicar mi dinero con una simple apuesta. Cuidado, papá. Esas casas de apuestas tienen un mecanismo muy sencillo. Y cuando uno menos lo espera, ya le sacaron casi todo el dinero. No te preocupes. Casimocho no es ningún apostador, ni un distraído. Todo lo hace a conciencia y con responsabilidad. A ver, la contraseña del banco de mami... Ahí está. Perdiste toda la plata, ¿no? No le cuentes a tu mamá. Las locuras de Casimocho La familia más loca de internet Las locuras de Casimocho Vas a jugar, divertirte también. Más fuerte, hijo. Así nunca vas a entrar al equipo del barrio. Le tenés que dar con toda la potencia que tengas. Pero usé toda mi fuerza, papá. Y encima la prueba es esta tarde. ¿Cómo voy a hacer para que me acepten? ¿Sos rápido? Sí. ¿Podés acatar una orden simple? No sé qué es acatar, pero claro que sí. ¿Tenés dos brazos? ¿No los estás viendo? Entonces, podés ser el aguatero del equipo. Pero yo quiero jugar. Podés jugar a traerle el agua a los jugadores. Vamos, sigamos practicando. Luni, pasame la pelota. ¿Vieron eso? ¡Qué patada, Lunita! Casi me sacás un ojo de la cara. Menos mal que no lo hizo. Con lo redituable que están ahora... ¿Cómo que redituable? La gente paga mucha plata hoy en día por tu ojo. ¿En serio? Muy interesante. Eso me da una idea. Bueno, señor Casimocho, sinceramente, después de su etapa de zombie, no pensé que lo iba a volver a ver acá. ¿Usted se regresó de la muerte? Hoy no vengo a revisarme. Vengo a que me saque un ojo. Señor Casimocho, eso es imposible. ¿Por qué quiere que haga eso? Mi hijo me contó que en algunos lugares de capital están pagando por los ojos de la gente. Creo que su ojo se refiere a la iris. No sé quién es, pero si paga bien, voy con ella. La iris del ojo. Casimocho, hay empresas que están pagando por escanearla para obtener datos. ¿Solo un escaneo? Más fácil todavía. Gracias, doctor. Lo veo la próxima. Antes de que se vaya, le dejo la cuenta por la consulta. Ahora, recuerde que su obra social no lo cubre desde que se volvió un zombie. A ver, al final de esta consulta me salió un ojo de la cara. Miren todos, un nuevo participante. Permiso, buenos días. Mi nombre es Casimocho. Bien, bien, bien. Tengo bastante. Bastante. ¿Trajiste comida? ¿Te votó el público para entrar a la casa? ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Acá no hacen lo del escaneo del ojo? No, esto es gran hermano. Uy, me confundí. Lo que pasa es que vi en la entrada un enorme ojo en la puerta y entré. Ese es el ojo del todo supremo, el que todo lo ve. Pensé que era el logo de los que escanean. Uy, hay que tener cuidado con eso. Te puede dejar tonto. Sí, lo mismo digo de su programa. Bueno, me retiro entonces. Ah, y tengan cuidado con la pelada, porque está hablando mal de ustedes. ¿Yo, yo, yo qué dice? Uy, parece que aquí es. Pero, ¿cuánta gente? ¿Cómo le gusta a la gente hacer fila? Para todo. Para el banco, para el cine, para el supermercado, para escanearte la retina y que se apoderen de tus datos biométricos. ¡Todo es una fila! Tranquilo, esta fila va rápido. No lo suficiente. Permiso. Oiga, pero usted se está colando. No, no me estoy colando. Ella me estaba guardando el lugar. Tiene razón, viene conmigo. Pero eso es injusto. Estamos todos haciendo la fila hace más de una hora. Él llega y se mete así nomás. Usted también llegó recién. Tranquilo, tranquilo, la cola va rápida. Si va tan rápido, entonces, el que vaya atrás de todo. Mira, enano, si quieres que me vaya, ¡oblígame! Señor, parece que usted me quiere conocer. Y me va a conocer. Mire, soy casi mocho. Esta es la foto de mi familia. Por favor, no me golpeen. ¡Siguientes! Vamos, déjalo en paz. Nos toca a nosotros ya. Te salvaste. Te salvaste. Eso, andate mejor, cobarde. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no, por favor, tengo más fotos, mire. Muchas más. Esta es de las vacaciones. Esta es cuando viajé a Luna. No me hagan nada. Patético. Siguiente. Bueno, señor Casimocho. Bienvenido. El proceso es muy simple. Mire a través de esta máquina con el ojo derecho. La máquina lo escanea, se levanta, toma su dinero y se retira. Entendido. Antes, ¿podría hacerle una pregunta? Pero rápido, ¿eh? Porque no tenemos mucho tiempo. Hay mucha gente esperando afuera. ¿Por qué tiene un parche en el ojo derecho? Un accidente. ¿Qué accidente? En alta mar. ¿Los fines de semana? Soy pirata. Ahora mire la máquina, señor Casimocho. Bueno. Atención, familia. Recuperé todos nuestros ahorros de toda la vida. ¿Habías perdido todos nuestros ahorros? Ay, eso fue en la primera escena. Amor, no vivas en el pasado. Lo importante es que ahora estamos todos juntos y podemos ver la tele tranquilos. Reiteramos. Importante robo al banco de la ciudad. Se llevaron todo lo que había en la caja fuerte. Los ladrones no usaron pasamontañas. Y al parecer eran todos iguales. Esta es la cara de los delincuentes. ¡Ay, pero sí parecen modelos! ¡Es tarde! Los mismos malhechores robaron el Museo de Arte Moderno. No contentos con todo eso, terminaron el día robando a una pobre señora. Papá, ¿por qué estás robando un banco? ¿Esa es la plata que trajiste? No, yo no robé ningún banco. Tienen el mismo pelo, la cara tallada por los dioses y un cuerpo escultural. Pero juro que no soy yo. Acá hay algo raro. Vas a tener que hacer algo urgente o la policía te va a venir a buscar a vos. Tenés razón, mi amor. Voy a limpiar mi nombre y averiguar quién está detrás de todo esto. Toma, ya que vas a limpiar, lleva la bolsa de tus calzoncillos al lavadero. Que estén mugrosos y no los quiero tocar. Abran bien los ojos, porque acá llegó Casimocho. ¿En qué lo puedo ayudar? Vengo para saber por qué hay un ejército de personas parecidas a mí cometiendo todo tipo de crímenes en la ciudad. No tenemos ni idea de lo que está hablando. Mire que yo no tengo un ojo de tonto, ¿eh? Los crímenes iniciaron justo horas después de que me haya escaneado el ojo. Si tiene alguna queja, ¿puedo darle el libro de quejas? Sí, por favor. Quiero el libro de quejas. Ok, ya mismo se lo doy. Esa no la vi venir. ¿Lo puedo ayudar en algo más, señor? Sí, quisiera hablar con su superior. Un momento, voy a ver si está. Muy bien, aprovecharé que se fue y buscaré yo mismo al dueño del lugar. Pero me llevo algo de efectivo, por si me da hambre y quiero comer un alfajor. Permiso. Ay, qué calor que tengo con esta máscara. Es necesaria para que los tontos humanos no sospechen de nuestras verdaderas intenciones. Pero su majestad, a los humanos no les importan nuestras intenciones. Solo vienen aquí a escanearse por el dinero. Por dinero, podríamos hacerles lo que quisiéramos. Pero tenemos un problema. Ese que usaron como modelo para los clones está en el vestíbulo. Y se está poniendo muy insistente con lo de verlo a usted. No contaban con mi astucia. ¡Descubrí todos sus maléficos planes maléficos! ¿De veras? ¡Escaneás los ojos de las personas porque querés tener un nuevo ojo para vos! No, mi plan es clonar a toda la humanidad y de esta manera tener mano de obra barata. ¿Y se puede saber por qué me clonaste? ¿Para cometer todo ese tipo de crímenes? La verdad no fue nada personal, Casimocho. Todos los otros clones se autodestruyen rápidamente. Hay una falla en el experimento. El único que aguanta es el tuyo. ¡Ja! Eso es porque soy el más fuerte. No, es porque a los otros les explota el cerebro. Y el tuyo, bueno, carece de uno. Un momento. ¿Qué es carecer? ¿Tengo un cerebro más caro? Ah, tus clones fueron los únicos que pudimos utilizar para robar y conseguir el dinero. Pero lamentablemente, todos los atracos terminan mal. Los Casimochos se equivocan donde tenían que robar, dejaban rastros, eran lentos y no acataban bien las órdenes. Entiendo, son muy indomables. No, son inservibles. Y ahora tengo un ejército de Casimochos que no me sirve para nada. ¿Y por qué robabas? ¿Para qué querías el dinero? El tratamiento para ponerme el cabello en la cabeza es muy caro. Todo este plan de escanear ojos, crear clones para robar, ¿es solo para conseguir dinero para comprarte una peluca? Los extraterrestres de mi especie solemos complicar demasiado los planes. Bueno, creo que a mí se me ocurre una mejor idea. ¡Sí, comida! ¿Hace cuánto que no como? Eh, pronto ganaré este reality y con el dinero compraré una peluca. ¡Ay, yo me quería ganar esa peluca! ¿Sabían que el rey Khan le hizo la espontánea furia? Papá, no nos gusta ese programa. Bueno, yo estoy muy preocupada por todos los clones de Casimocho. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tranquilos, hoy tengo muchos planes. ¡Y el chito saca el balón! ¡La tiene Casimocho! ¡Casimocho se la pasa a Casimocho! ¡Ahora Casimocho corre! ¡Corre! ¡Él pasa el centro! ¡Cabecea! ¡No! ¡Le roba largo Casimocho! ¡No! ¡Cambio! ¡Cambio, señor juez! ¡Casimocho! ¡Vení! ¡Estás afuera! ¡No, no, no! ¡Vos no! ¡No! ¡Vos tampoco! ¡El 5! ¡Ay, siempre me sacan de los partidos! ¡Vení vos! ¡Quiero que prestes mucha atención! ¡Nos están ganando por las bandas! ¡Tenemos que ocupar más espacio! ¡Quiero que subas y bajes rápidamente! ¡Sí, entrenador! ¡Lo haré como usted dice! ¿Acaso no te gustaría que digan... ¡Casimocho jugó re bien! ¡Es la figura del partido! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Confío en ustedes! ¡GINAL DEL PARTIDO! ¡LOS MALOSOS CINCUENTA! ¡CASIMOCHOS! ¡CERO! ¡Ay, perdimos! Papá, la verdad, sos de madera. ¡Sí! Nunca fui bueno en el fútbol, la verdad. ¿Quién quiere ir a la playa? ¡Yo! 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 En un mundo sin igual Viajaron los casimochos Muchos clones sin igual Tontería sin parar Los casimochos son humanos De un solo corazón Clones de cerebros Subdesarrollados Con los casimochos Los casimochos de divertirás Los casimochos de vacaciones Pasearon Entre todos muchas aventuras Lograron Los casimochos de vacaciones Pasearon ¡Gracias! ¡Gracias!